¿Cómo que se robaron el ganado? Si hay suficiente gente cuidándolo El ganado está perdido, ese no es mi problema No, no le hagan nada, él no está haciendo nada, no lo mates ¡Auxilio! Quédate, yo te revierto, cabrón Con que tú eras la hermana de Abelardo Yo no sé nada Pero esto no se va a quedar así Ahora te vas conmigo No, yo no me voy con nadie ¡Sí me tienes secuestrada! ¡Sáquenme! Te doy cinco segundos para que bajes el alma, prendejo ¡No se acerquen o de verdad la mato! Cinco, cuatro Por favor, no me vayas a hacer daño Por favor ¡Mueras, hijos de p***! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen!